Para la página del Ministerio de Gobernación nos encontramos en Tajumulco, San Marcos, en donde por cuatro días se ha llevado a erradicación de amapola y marihuana, pero es el comisario Henry López quien nos va a ampliar la información respecto a este tema. Por favor, si nos pudiera comentar cuántas hectáreas se llevan hasta el momento erradicadas. Bueno, por el momento la Unidad Antinarcótica en coordinación con otras entidades como el Ejército Nacional, con UNESA, también con otros entes que forman parte de este operativo, se han implementado operativos en contra de todas aquellas personas que se dedican a poder sembrar cultivos de amapola y marihuana, en el cual hasta el día de hoy hemos tenido una destrucción de campos de amapola consistentes en 324 campos, que constituyen 22.115 hectáreas hasta el momento. Así mismo cabe resaltar que con relación a estos campos, hemos visto que han minimizado con relación a operativos antinarcóticos que se han llevado a cabo anteriormente. En la fase número uno tuvimos una cantidad de 864 campos destruidos de amapola y una cantidad específicamente en hectáreas de 61.014 hectáreas, lo que representa una baja ya que tenemos una diferencia de 540 campos menos en comparación de lo realizado en la primera fase, lo que representa una cantidad de 38.864 hectáreas. Entonces, efectivamente estamos viendo los efectos que ha conllevado con relación a los operativos constantes que ha estado realizando la unidad antinarcótica. Ya cada año se planifican erradicaciones de este tipo de plantaciones acá en Tajumulco y Chihuahua. Cabe resaltar que también pudo haber también influido también en cuanto a la baja de este tipo de siembras. En virtud de que el año pasado se decretó el estado de sitio en el mes de mayo y en el mes de junio, consideramos que los esfuerzos institucionales, en este caso a través de los entes de seguridad, son los que han fortalecido en cuanto a lo que es el combate a este tipo de siembras. Entonces, consideramos que esos efectos se están manifestando hasta la presente fecha y no dudamos también de que siga minimizando. En el caso de que la unidad antinarcótica tiene planificados siempre operativos en este año y también a futuro también tenemos contemplado con el fin de poder erradicar definitivamente esta siembra y cultivo de este tipo de plantaciones. Muchas gracias al comisario Henry López. Y es así entonces como continuamos con este cierre de la erradicación aquí en San Marcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!